Bueno señores, miren lo que acaba de pasar señores, esto sucedió en la calle Juan Bosch y es que un motorista acaba de tener un fuente altercado con un chofer de una guagua y es que el chofer lo acusa de haberle roto el vidrio y que tiene que asumir los gastos pero el motorista señores, no anden esa, chequen, miren ese pedacito, como le saca como un cuchillo o un puñal y lo agrede rápidamente señores, eso sí, se defendió como un león y vemos que el motoconcho se rehúsa a hacer eso señores, si alega que él no tiene nada que ver con lo que lo están acusando, quiero que lo escuchen ustedes mismos, esto es lo que acaba de pasar, esto está prendido Pegárselo en seguro, entonces cuando él se iba, yo entré de su guagua y le quité su llave pero su vidrio estaba roto, él no me va a pegarse muerto, a mí, él tiene que pagarme los míos es que tú puedes ir al distrito, vamos a ir a la cámara como tú, que él va a ir al distrito es que, porque tú es que te vas a subir de mi ciudad, a mí no me toque, a mí no me toque así como lo acaban de escuchar señores, en el video podemos observar a simple vista que el acusado es una persona ya mayor de edad, pero déjenme en la caja de los comentarios que ustedes opinan acerca de esta información, porque el chofer alega rotundamente de que el motorista es culpable de que el vidrio esté roto, y el motorista alega que solamente entró y apagó la guagua y cogió la llave, dice algo ahí señores, pero que él buscaba en el vehículo, vamos a escuchar, a mí no me toque, a mí no me toque, a mí no me toque es la calle del profesor Juan Bosco, donde un motoconcho y un, yo puedo, una guagua a la vega Santiago tuvieron un conveniente a la guagua de la guagua